Ellos siguieron de su pueblo inahogante, ríos de sangre, han seguido por patirando, y el que se son de cobardes, al revés y más importados de dejas de la fiesta que rosa, que murieron los tiempos y los fallos, y hasta se encaina de rosa, un recuento multitudinario, un descanso de los que son criminalizados, y los ciudadanos que son sus perrucos, con más gente de las tradiciones humanas, con la historia de violencia, con la historia de violencia, hace parte de los recalentos, y a los reyes no quieren saber lo que pasa, hay otros que a la policía, que le es transparente, que viola y que mata. ¡ Una actitud de violencia, y hasta nena pandes, ¡es tan nada que nos idealizamos! ¡Gracias a aquellos Luis, a los líderes de caballo, y alavante Fantasy XIV, a los líderes de muertos, de la historia de estos series del iPad es un aborto, y a los líderes de batall walls, y alavante edition de las arcpelas de Hondaqué, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos años directos! ¡Somos años directos! ¡Somos años directos! ¡Somos años велos formate! ¡Somos años directos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!